Pero no había un grito. Comienza primero por un grito. Después por una cachetada. Hoy, me dijeron a la gente que me comiste. Era como que yo era de su propiedad. Subiendo era como que era la gente. Tu me asimilas. Pero no tengo que andar con el bebé. No estamos hablando de todo. Antes de hacerlo. Trabalho de uno. En un grupo de abuelo. La gente le dijo que era pequeño. Mi le dije. Pero yo no tengo que hacer. No estoy en el bato de nada. Lo que nos sentí. No hay nada, yo no sentía nada mismo. Es un hombre que no quiere decirle al conocimiento, y no quiere decirle al conocimiento. No hay nada, no hay nada. No quiero decirle al pueblo, no quiero decirle a nadie. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo estoy viva de milagro acá.